hola quería contarles que el día domingo sentí dolor de cuerpo y un poco de fiebre por lo cual por indicaciones de mi médico me hicieron el hisopado automáticamente me aislé y acabo de recibir mis resultados y son positivos para COVID-19 decirles que me encuentro bien que voy a permanecer aislado durante 14 días o lo que sea necesario para cubrir mi tratamiento pedirles que se cuiden que respeten las medidas de bioseguridad el distanciamiento el lavado de las manos que cuiden a su familia y que se cuiden cada uno de ustedes con respecto a la donación de plasma invitar a todos los recuperados de COVID-19 que puedan donar que va a ser muy importante en mi caso particular una vez que mi organismo genere los anticuerpos necesarios para salir de esta infección voy a donar plasma